El triunfo puede durar muy poco. Te voy a quitar a Santi. Mi hijo no puede vivir con un animal como tú. ¡Eso nunca! Pero triunfar también es caer y levantarse de nuevo. Porque mientras el tiempo siga corriendo, la pelea continúa. Ringo, la pelea de su vida. 21 de enero, 6.30 de la tarde.